¡Fuerza, rayos! ¡Vamos! ¡Necaxa vuelve contigo! Sábado 11 de abril a las 17 horas, 5 de la tarde, Estadio Victoria. ¡Necaxa contra San Luis! Recuerda que Necaxa te pone caxa. ¡Necaxa te pone caxa! En la compra de tu boleto podrás ser seleccionado para participar en una activación y recibir una casa de regalo. ¡Necaxa, el equipo de Aguascalientes! ¡Necaxa!